¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di en donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Y esto es Arturo Sánchez y la jerarquía no me venía conmigo Intentaré esta vez la forma de vivir un día sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú como la madre a un niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor, devuélveme el calor, 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 devu